¡Qué bueno! Seguimos comentando Sin Miedo en Luna TV, Canal 53, el canal de los campeones. Inmediatamente vámonos con todo el contenido que tenemos en el día de hoy. Y para hablar de este contenido a través de nuestro programa nos vamos inmediatamente con el video que se ha hecho viral en las redes sociales en nuestro país. Es el joven que da a conocer prácticamente lo que podría ser una venganza generacional o el odio sembrado con la migración paulatina contra los dominicanos. Mi madre decía, esta isla nos pertenece, República Dominicana nos pertenece a nosotros, dice este joven que le decía a su madre, joven de descendencia haitiana. Vamos a ver lo que dicen estas declaraciones que logramos ver a través de TikTok en el día de hoy. Oye, soy un chico haitiano, pero viste que voy a hablar de República Dominicana. Un consejo para los, viste que la declaración que hizo, no sé cómo, el alcalde de Santiago, que dijo que si Haití tuvo una fuerza armada como República Dominicana, ya estuvimos ocupados. Creo que es el único dominicano, el único dominicano, el dominicano más inteligente que hay, porque este está siempre en la cabeza de los haitianos, siempre en nuestra cabeza. A mí, mi mamá me dijo que la parte de la isla que representa República Dominicana ahora me pertenece, desde que nací, siempre. Casi todos los haitianos, los chicos haitianos saben eso, que toda la isla nos pertenece. Tenemos que ir a sacar a los dominicanos, o no sé si vamos a regalarle una pequeña isla para vivir, porque hay buenos dominicanos también. Hay buenos dominicanos también. Por eso, estamos estudiando, trabajando para tener el conocimiento suficiente para ponernos de pie, porque el sueño ese tiene que cumplir. Este video ha corrido como pólvora, tal como le decíamos en las redes sociales. La gente nos pregunta, ¿es cierto qué pasó con esto? ¿Por qué se dice esto? ¿Qué se dice en los medios? ¿Qué es lo que está sucediendo? A esto que dijo este jovencito en las redes sociales, en TikTok, precisamente, acerca de lo que le dicen prácticamente sus padres a este tipo de joven, de que la República Dominicana le pertenece prácticamente a ellos en una forma de confirmar la venganza generacional o el odio sembrado con la migración paulatina contra los dominicanos. Inmediatamente, tenemos que presentar las declaraciones que hicieron, a través de las redes sociales también, unos jóvenes guardias que se encuentran en la frontera dominico-haitiana. Desde allí, estos jóvenes guardias le responden a este jovencito a través de TikTok. Vamos a ver inmediatamente las imágenes que nos envían desde la frontera dominico-haitiana. Si tú pensaste que te iba a salir con la tuya, si tú pensaste que te iba a salir con la tuya... Tranquilo, que no te va a salir, estamos aquí a disposición de la patria, ¿qué fue? Vamos a defender nuestra patria, donde quiera que cayemos o estemos. Real hasta la muerte. Por dominicana, por dominicana yo hago lo que sea. Si tengo que dar mi vida por mi patria, lo voy a hacer. Dios, patria y libertad, esas fueron las palabras gloriosas de nuestro libertador, Juan Pablo Duarte. Si hay que dar mi vida, si yo tengo que dar mi vida por mi patria, lo haré. Cazador hasta la muerte. Juga cazador. 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 Cazadores. Cazadores de Constanza, como hemos dicho en varias ocasiones, apostado en la frontera dominico-haitiana. Se ven en la parte que están ahí dando seguridad, protección al Estado Dominicano, a la frontera dominicana. Le dicen, no, no se va a poder. Si tenemos que dar la vida por nuestro país, lo vamos a dar. Dicen estos dominicanos, cazadores de Constanza, apostado allí en ese lugar donde están dispuestos a dar su vida para defender la República Dominicana. Vámonos inmediatamente, porque hay gente que dice, no, Haití está tranquilo. Es aquí el alboroto en República Dominicana. Es aquí que se oye el presidente que 12 mil soldados, que se está movilizando Pedro por aquí, que Juan por allí, que los haitianos están llegando. Pero, señores, nos mandaron estas imágenes e inmediatamente nosotros nos aprestamos a presentar lo que me enviaron precisamente desde Haití. Desde este lugar, estas personas estaban en una loma, desde la loma Ford de Saline, en Haití. Me enviaron lo que se escucha en la falda prácticamente de la loma, que es donde está prácticamente la ciudad. Escuchemos los disparos que se producen en el lugar y en este video, que nos envían directamente desde Haití a nuestro programa Comentando Sin Miedo. Comentando Sin Miedo. Estas han sido las imágenes que nos han enviado desde Haití a nuestro programa Comentando Sin Miedo. Imágenes que circulan en el día de hoy en los medios de comunicación de la República Dominicana. Algunas personas envían estas imágenes de lo que está sucediendo en algunas partes de Haití. En el día de hoy, les decía hace apenas unos minutos que se alarmó la República Dominicana en el momento en que se hablaba de que unos cinco helicópteros habían llegado al aeropuerto internacional Gregorio Luperón de Puerto Plata. Para qué llegaron, que van a intervenir, que ahora sí va a suceder lo que se estaba esperando en Haití. Ojalá y que no se dé. Pero vamos a ver las imágenes en el momento que sobrevolaban los cielos acercándose ya al aeropuerto internacional Gregorio Luperón de Puerto Plata. Estos cinco helicópteros americanos. Vámonos con las imágenes. Vámonos con las imágenes. ¡Vámonos con las imágenes! Cuando esto sucedió, inmediatamente la alerta. ¿Qué hacen estos helicópteros en República Dominicana? ¿Qué es lo que está pasando? La gente se estaba desesperando. Inmediatamente el comunicado que emitió el ministro de Defensa de la República Dominicana, Díaz Morfa, donde decía, este helicóptero, estos cinco helicópteros, con unos 30 soldados americanos, arribaron al aeropuerto Gregorio Luperón de Puerto Plata con el objetivo de abastecerse de combustible. Pero aparte de abastecerse de combustible, con el objetivo de descansar y luego seguir la ruta hacia la isla del Encanto Puerto Rico. Hasta el momento no hemos escuchado la información de que estos helicópteros despegaron del aeropuerto Gregorio Luperón de Puerto Plata. Vamos a ver las imágenes en el momento que llegan. Bueno, ya vimos llegando al aeropuerto Gregorio Luperón, pero vamos a ver cuándo ya están en el aeropuerto Gregorio Luperón en la zona de Puerto Plata estos helicópteros. Gracias. Los helicópteros llegaron, los helicópteros están ahí, pero aquí nadie ha dicho, yo no veo abasteciéndose los helicópteros de combustible. ¿Qué está pasando? ¿Quién tendrá que decir algo de lo que está pasando? ¿Qué? En Puerto Plata. ¿Por qué en Puerto Plata? Es la pregunta. Señor director, nos vamos a nuestra segunda pausa comercial. Cuando regresemos, inmediatamente helicópteros norteamericanos llegan a Puerto Plata. El secretario del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Charlie Mariotti habla para este programa. Cuando regresemos, tronó anoche el senador de la provincia de La Vega. En tan solo minutos tengo estos detalles y otras informaciones que usted no se puede perder. Estamos en el aire comentando sin miedo. Somos Luna TV, Canal 53, el canal de los campeones. Gracias.